El reto Actimber Imagen presenta Pura Educación Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y está conmigo aquí en el estudio Luis Moyano director del Centro de Educación Financiera en Grupo Financiero Actimber Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo Primero quiero hablar del obviamente del reto que ya va a comenzar a partir del 1 de octubre, todavía están a tiempo de inscribirse pero sobre todo han generado este Centro de Educación Financiera que me parece muy importante que haya toda una estructura dedicada a ello y que obviamente el reto forma parte de ello Efectivamente en Actimber estamos preocupados hemos tomado mucha conciencia queremos transmitirle al público precisamente que nosotros estamos en pro de la educación financiera del país y como muestra, como dicen, para muestra basta un solo botón, ahorita en el reto en lo que llevamos nada más de estas semanas de agosto y lo que va de septiembre y vamos ya a 115 cursos dados entre cómo invertir tu dinero aprende a invertir en acciones finanzas personales un poquito más avanzados de análisis pero 115 cursos estamos en esta prácticamente mes y una semana de a 30 personas promedio cada curso pues están hablando de la friulera de 3.450 personas que les hemos dado una u otra conferencia, curso, taller son muchísimas eso es lo que queremos hacer en el centro de educación financiera llevar a la gente esa cultura financiera que tanta falta nos hace en México México es un país y suena muy feo pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo México es un país que carece de cultura financiera queremos nosotros llevar esa cultura para que la gente no nada más ahorre que ya es un gran paso el hecho de que ya ahorren ya vamos de gane pero no nada más ahorren su dinero sino que además sepan en dónde invertirlo para alcanzar sus objetivos y sus metas de corto, mediano y largo plazo todo el mundo habla vamos a hacer un patrimonio y es necesario la ronchita y tener un guardadito para emergencias bueno y cómo pues sí, exacto y dónde ¿dónde? debajo del colchón no, no, no debajo del colchón eso no, yo no no, no, no me da el infarto de repente cuando estoy con las personas es que yo ahorro con la tía fulana en la pirámide o en la tandita dicen pero eso no es ahorrar en las famosas tandas no, y sobre todo que es no importa el nivel de preparación el otro día leí a un columnista alguien que tiene por lo menos estudios a nivel de maestría si no es que doctorado y contaba él en su escrito pues que le habían robado su departamento no, pues que es gracia estamos expuestos al tema de la delincuencia pero lo que a mí me parecía muy dramático es que decía no, bueno y además había ahorrado durante los últimos 10 años y me robaron el dinero y yo me preguntaba ¿cómo es posible que alguien que tiene una formación digamos pues guarde su dinero en su casa en su casa es ridículo o sea sí, sí y habla mucho de esto que estás mencionando que es la educación financiera y la importancia que tiene el reto como esta ancla este engranaje que permite no sólo participar en un concurso y ganar mucho dinero 3 millones de pesos en premios sino que se convierta en el vínculo del conocimiento articulado a través de la experiencia en la realización y ejecución de operaciones yo te la pongo así mira el costo del reto son mil pesos público en general 500 pesos estudiantes con eso vas a tener acceso a 8 cursos en línea a los cursos que damos presenciales a los webinars a los talleres oye creo que costo-beneficio no hay comparación no vas a encontrar un curso a ese precio en ningún lado ahora me está haciendo acordar que si lo hacemos en dólares y comparamos cómo ha evolucionado el costo en los últimos 10 años pues está subsidiadísimo es decir es interesante porque demuestra muy bien la misión de Activer en términos de difundir y de tratar de generar mayor inclusión financiera a través justamente de la educación porque si lleva el precio pues ha mantenido constante pero nada más que el tipo de cambio y la inflación pues ya nos cuentan otra historia en 10 años no hemos subido el precio en eso tiene el razón no me acordaba si es un hecho que nosotros queremos transmitirlo y a través del reto lo que queremos llevarle a la gente es cómo poder invertir tu dinero en acciones y ganar empresas probadas cuántas veces no hemos platicado en cámara en micrófono fuera de micrófono cuántas veces no hemos hablado de esas empresas son empresas simbólicas mexicanas estadounidenses con negocios probados con trayectorias y no la gente no aprovecha esa oportunidad que tiene para hacer patrimonio los grandes millonarios hablamos de los grandes millonarios de Facebook de Google y no sé oye pues invierte tú también en esas empresas si lo puedes hacer si hay formas y perdón vuelvo a repetir lo que hemos dicho 10 años tú y yo en fuerte que edito y como no se necesita grandes conocimientos se necesita intuición se necesita estar en la noticia eso sí hay que leer hay que escuchar hay que ver las noticias si no estas pelas pero no nada más en el reto en todo en todo en la vida si hay que parar la oreja de repente no necesitas grandes montos oye hay algunas instituciones financieras que si te piden una barbaridad para abrir una cuenta bueno pero no todas hay otras que no lo único que yo pido es inviertan su dinero hagan un patrimonio en instituciones avaladas y reguladas por las autoridades no anden con patitos ni anden con tandas ni anden con cochinos ni cosas de esas y que lo hemos visto en el caso de Stanford que estaba en México y entonces pues hay una parte que si estaba regular pero le decían no pues lleve pásenme aquí los dólares y los vamos a depostar en las islas no se cuales y perdieron mucha gente muy preparada también su dinero y este consejo me parece que es importante y abona todo esto que está generando actinver en esta décima edición que es justamente la cultura financiera para también saber ese tipo de cosas al final saber dónde está tu dinero y qué reglas lo protegen qué regulación lo protege y no caer en esquemas que pueden resultar muy atractivas de momento y de repente pues desaparece el caso de Stanford que no solo en Estados Unidos sino también en México es muy claro lo hemos dicho muchas veces tú y yo cuando te encuentras con una inversión cuyos rendimientos son extraordinarios o mágicos no inviertas exactamente hay algo que no va que no va los rendimientos no pueden ser exorbitantes los rendimientos que tú obtengas o que te prometan nadie puede prometer un rendimiento pero si hay algún bárbaro que lo hace córrele vete y cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque no va por ahí los rendimientos tienen que ser acorde a la realidad acorde a la economía tú no puedes tener unos rendimientos de tres, cuatro, cinco, seis veces diferentes a lo que la economía paga si yo te digo yo te voy a dar un rendimiento tasa fija al 30% cuando el 7, el 7, el 8 y le preguntas si riesgo ¿de dónde? no, ninguno riesgo no, no, no pero bueno pues que aprendan hay que aprender mucho de todo este tema y el reto bursátil la primera imagen siempre es muy importante para ello ya son 10 años subsidiado no ha crecido como si lo ha hecho la inflación no se ha depreciado como si ha ocurrido con el peso en estos últimos 10 años ¿dónde pueden tener más información? pueden obtener más información en la página del reto en la página de imagen en la página de Timber en cualquiera de nuestros patrocinadores este año traemos fuertes a Excelsior que otra vez nos acompaña traemos a Soriana a Viva Aerobús y a Sports World que andan también con nosotros apoyando la educación en México una cosa importante de estos cursos que ya se dieron no se preocupen si ya pasamos por su ciudad vamos a regresar todavía vamos a seguir dando los cursos de aquí a diciembre lo importante es que se inscriban tienen para inscribirse de aquí a finales del mes el concurso arranca el primero de octubre lo pueden hacer a través de la página a través de imagen a través de las oficinas de Actimber está bien fácil está muy fácil aceptamos tarjetas de débito en efectivo no hay problema somos bastante sencillos en ese sentido pues ahí está querido Luis un gusto tenerte por aquí y seguimos en ella muchísimas gracias pausa